Bienvenidos mis queridos muchachos, soy Machina y procuro como siempre tratar de ayudarte a navegar por estas aguas de la tecnología ligada al entretenimiento en este hermoso mundo del audio y video que nos gusta tanto. Mis queridos muchachos, hoy te traigo un video como lo estamos haciendo este año, porque la verdad que no quiero esperar que nos lleguen los televisores fijo, porque como estamos en Latinoamérica, recordemos que los televisores a veces llegan muy atrasados y muchas veces hay países, hay muchos de ustedes que nos están viendo en España, en Estados Unidos, el público latino allá o México, donde llegan mucho más cercano a la fecha real de salida y me dicen, Machina, pero ¿qué crees que puede ser esto? ¿Qué crees? No me cuesta nada muchachos hacer esto, que es hacer como una suerte de, me pongo el casco como el profesor Xavier de los X-Men, empezar a ver los sitios en los que yo confío, los análisis, etcétera, cotejar en qué están coincidiendo todos positivos y qué están coincidiendo negativos y hacer estos videos que son una suerte de entradita, una suerte de para que vayamos viendo las aguas. Muchachos, quiero comenzar por supuesto agradeciendo a mis queridos patrones en www.patreon.com.martina4k, a los miembros que apretan el botoncito unirse abajo de los videos y a todos quienes alguna vez nos han dejado un mensaje fijado cuando hacemos los escasos directos que hacemos, la verdad que el tiempo lo tengo bien acotado, o cuando por ejemplo dejan un super gracias, porque todo eso hace posible que existe este video, existe este canal y sigamos haciendo cosas. También quiero agradecer a los patrones que participaron ayer en nuestra venta de garage, la verdad que vendimos varias cosas, se fueron varias cosas y hay muchas más cosas que se vienen, hoy día vamos a tener figuras, varias cosas más y recuerda que para acceder a esto simplemente tienes que ser patrón o ser miembro y tenemos nuestra Instagram de ventas que es arroba tiendamachinooficial, donde solo puedes pertenecer si eres miembro o patrón, así que ojo con eso y también puedes publicar tus propios productos que quieras vender. Muchachos, como les mencionaba, al fin sale el primer contendor de Sony al mundo y vaya que han salido reviews, nuestros sitios de confianza tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, están saliendo algunos análisis del Sony A80L que a nosotros los latinoamericanos nos interesa mucho, ¿por qué? Porque este modelo de Sony es definitivamente el televisor que nos va a llegar a Latinoamérica, o sea, este es el televisor más popular para nosotros acá por dos motivos, uno tiene un precio más accesible para hacer un OLED de Sony con Ultivibra, VXR, etcétera, es el tope de gama de Sony por acá y ¿por qué es esto? Porque bueno, no llegan otros televisores, acá en Latinoamérica no llega ni el A90L ni el A95L, de hecho el A90L eso sí nos llega a nuestros queridos hermanos mexicanos, así que lo más probable es que voy a hacer un video de él, igual vamos a tratar de hacer videos de todo posible. Mi idea es que siempre puedas encontrar en el canal alguna mirada, alguna opinión, algo que te pueda ayudar si te encuentras con un televisor en tienda y dices, uy, ¿cómo vendrá esto? Por último, yo trato de hacer estos cotejos para, de estas fuentes de confianza, insisto, hay varios sitios, está White Hi-Fi, HDTVs con el amigo Vincent, todos ellos están ya sacando, están en Inglaterra, sobre todo porque allá llegan tan rápido que de repente pueden brindar una opinión y la verdad que para mí me dan bastante confianza como para yo por lo menos irte traduciendo y irte viendo en qué puntos coinciden a favor, en qué puntos coinciden en con. Y hablando de eso, comencemos por los puntos positivos, si en algo han coincidido los distintos sitios es que el televisor se ve espectacular, dicen que se ve muy detallado, que se ve nítido, sin problemas en pantalla y con un dinamismo de colores que este año destaca bastante, eso sí, manteniendo como siempre la naturalidad propia del procesador de Sony, ya que nuevamente, recuerda, tenemos la cajita mágica que ha sido la gran revolución en los televisores 4K modernos, a mi juicio, que es el procesador cognitivo de Sony, el Bravi XR. Si quieres saber de qué se trata esto, tengo un video completo en extenso, desmenuzando este procesador porque considero que es el más grande avance que tuvimos en los últimos años y cómo cambió la pista para que los otros, las marcas coreanas como el G, Samsung, etc., realmente impulsaran sus procesadores y tengan hoy día procesadores que hacen escalados con inteligencia artificial maravilloso. Así que este Bravi XR, el original, el que lo comenzó todo, se sigue manteniendo acá y la verdad que ha resultado tremendo, todo se ve impecable. También destacan que el sonido anda bastante bien, recordemos que Sony utiliza el sistema de sonido que hace que este pareciera venir de la pantalla misma, que más que venga de los lados, de abajo, haciendo un poco más inmersiva la experiencia. De todas formas, como siempre, te recomiendo que si vas a hacer una inversión en un televisor de gama alta, deja una colita para una barra de sonido, un par de parlantes activos, ambos te van a entregar un sonido mucho mejor que un televisor. Y si tiene presupuesto para gastar, ¿por qué no? Por supuesto, un sistema de sonido completo con parlantes acá, parlantes en todos lados, si le permiten eso. Para mí el audio es a veces más del 50% de la experiencia a la hora de disfrutar una buena película o videojuego. Así que no dejes eso para la cola, no dejes eso con el televisor estoy bien, invierte un poquito en eso. La verdad que te puede cambiar por completo la forma en que aprecias tu película favorita, tu juego, tu God of War, etc., te va a cambiar la vida. Pero vayamos continuando. Como bien lo sabes, el Sony A80L es un televisor OLED, por ende contamos con píxeles orgánicos que se encienden o apagan a gusto, dependiendo de lo que estamos mostrando en pantalla. ¿Qué nos resulta de esto? Nos resulta en que tenemos negros perfectos, olvídate de problemas acá como el blooming, artefactos desagradables al borde de blancos, etc. No vas a ver ninguno de esos problemas porque el negro es, como lo digo, es absolutamente perfecto. Y el contraste es infinito, del negro a blanco es total. Es realmente impresionante. Si nunca has visto un OLED cuando lo ves por primera vez en pantalla, acá en el canal han sido la tecnología favorita desde que los descubrí, más de unos 3 años. Y la verdad que es impresionante, sobre todo si estás en una sala oscura total, es como si vieras objetos danzando en pantalla. Es muy, muy impresionante. También es un televisor que cuenta con resolución 4K real y con una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que además al contar con dos entradas HDMI 2.1, es decir, se mantiene lo mismo que el A80K y el A80J, solo dos entradas HDMI 2.1, es perfecto para tu PlayStation 5, ya que posee además completa compatibilidad de base, o sea, no hay que actualizar nada, con VRR, que es frame rate variable, y ALLM, que es el modo de baja latencia. Es por lo cual que mantiene su rótulo de perfect for PlayStation que le ha puesto Sony. La verdad que cuenta con un modo juego algo remozado, al estilo de las otras marcas, que es un poquito más como lo hacen los monitores, y te permite cambiar algunas cosas como el blur, aumentar los detalles, ver el tema de los negros, etc. En cuanto a su diseño, nuevamente tenemos plástico trasero, patas laterales, patas abajo, perdón, que son anchas, por lo tanto tienes que tener en cuenta cuánto mide tu mueble de largo para el televisor que te vas a comprar, cosa que no vayas a quedar cojo, que el televisor no te quede colgando de un lado, para que puedas situarlo sin problema. No es de mis estilos favoritos, como ustedes saben, me quejé ya eso con el K, y la verdad que puede parecer se va manteniendo este año, pero ya iremos viendo eso cuando lo tengamos acá, cuando yo lo analicemos por completo. Como novedad, este año, el procesador incorpora un nuevo modo llamado XR Clear Image, que pretende aumentar aún más la fineza del escalado por inteligencia artificial que posee Sony. Y esto sin duda me abre el apetito al ver qué tal va a aguantar mis viejos DVD de Spaghetti Western, o de Yalos, o películas de terror de los 60, 70, como se irán a ver, porque ya se veían espectacular con el Brave XR. En cuanto al sistema operativo, mantiene Android TV en su más reciente versión que es Google TV, así que todos los fans de Android están enhorabuena, porque la verdad que ahí van a encontrar todas las apps que ellos ocupan ellos, las apps de streaming, en fin, es una sin duda de las más más completas que existen. Nuevamente este año se mantiene el Bravia Core, el servicio de streaming de películas de Sony, y se confirma que incluye créditos de regalo con el televisor. Habrá que ver ahí cuántos incluye en nuestros respectivos países, o si va a estar disponible en todos los países o no. Así que vamos a estar ahí sin duda al aguayte, como se dice. La A80L posee, por supuesto, completo soporte con alto rango dinámico o HDR, desde su forma más básica, HDR10, hasta su forma más compleja de metadata dinámica con Dolby Vision, siendo el HDR10 Plus la única que queda afuera, algo entendible, ya que es la metadata dinámica de Samsung, que por su parte la marca coreana prescinde de Dolby Vision. De todas formas, Dolby Vision es sin duda el más apeticido por todos, porque tiene la mayor compatibilidad con las apps de streaming, reproductores, películas 4K físicas, es sin duda el más usado. Y en parte del audio tenemos su complemento, que es Dolby Atmos sin ningún problema, y tenemos nuevamente un puerto EARC, lo que permite utilizarlo en su versión más completa. Se mantienen los modos de imagen de los modelos anteriores, desde modo vídeo, estándar, más avanzado como Dolby Vision o IMAX Enhanced. Eso sí, notamos algunas quejas de algunos sitios que decían que el televisor perdía un poquito su fuerza en el HDR y se veía un poquito más oscuro, las sombras no se veían tan detalladas, es decir, como que ahí perdía un poquito el impacto que tenía cuando estaba viendo el HDR. Pero la verdad, destacan claramente que los brillos del televisor, más que nunca, se nota que están bastante contenido, bastante flojo, sobre todo ante la magia que está haciendo marcas como el G con sus nuevos paneles MLA o Samsung, qué sé yo, es distinto. El tema de los brillos este año se está viendo un poquito más atacado. Si bien no hay aún cifras definitivas, no nos hemos podido tampoco medir nosotros, al parecer la mayoría coincide en que el brillo del televisor máximo estaría por los 600 nits, 650 nits como máximo, lo que parece complementar el hecho de que este modelo ha sido llamado más eco-friendly con un nuevo menú eco que podrás configurar en pantalla. La mayoría de los reviews, muchachos, coinciden en que Sony sigue manteniendo sus puntos fuertes, es decir, sigue siendo un tremendo televisor para ver películas, con una gradación y tratamiento del color impecable, un televisor que va a ser el sueño de los puristas, donde todo se ve, el color exacto como se debiera ver, un procesador monstruoso para escalado, con una gran inteligencia artificial, y todo lo que conlleve llevar la imagen en pantalla, y además posee una perfecta simbiosis con PlayStation 5. Pero, pero, sigue la estela del año pasado de parecer algo más capado en el apartado del brillo máximo, quedando este año quizás más en evidencia aún cuando tenemos homónimos de otras marcas, sobre todo las coreanas, que han invertido tanto en mejorar la tecnología en sus televisores OLED para romper esta barrera del brillo bajo. La verdad, muchachos, es que me parece que Samsung simplemente, porque no lo he tenido acá, recordemos que acá hay que tener paciencia. Muchachos, hay que tener mucha paciencia, de verdad, para que podamos saber, ¿valdrá la pena cambiar, por ejemplo, tu Sony A80K o el A80J incluso, que tenía mucho más brillo, y que ya tienen este procesador Bravia XR por este nuevo L? La verdad que lo vamos a ver más a fondo cuando lo tengamos acá. Pero de momento, quiero que con esto tengan una impresión de cómo están las aguas, de qué es lo que se está rumoreando, qué es lo que se está analizando, qué es lo que se está hablando de este nuevo televisor Sony, que sabemos a ciencia cierta que va a aterrizar acá. La verdad que, eso sí, hay que tener paciencia. Sony en Latinoamérica demora mucho a veces en lanzamientos, y no nos extraña que vayamos a ver este modelo recién a fines del 2023. Recordemos que hubo un año, hubo un gran problema que tiró a estos televisores para que se atrasaran hasta el 2020, a principios del 2024. Entonces, yo creo que lo vamos a ver el último tercio del 2023, por eso quería sacar un video para que ya tuvieras una pequeña impresión, sobre todo si eres usuario del A80J o el A80K, para que estés tranquilo, porque la verdad que la mayoría coinciden que no valdría la pena renovar el televisor. O sea, prácticamente es como, ya, sacamos el siguiente que se va a ver súper bien también y listo. Me parece que esta Sony quedó con sabor un poquito dulce y a grasa. Siento que está muy conformista, siento que lo hicieron increíble con su procesador, pero ahí quedamos. Desde el Sony A80J, como que estoy esperando la siguiente revolución. El año pasado tuvimos un excelente televisor, el A80K lo disfruto muchísimo. Pero, no sé, creo que falta. Creo que falta, sobre todo cuando están poniendo tanto. Pero no puedo analizarlo todavía porque, te reitero, no lo tengo en casa. Simplemente me baso en lo que estoy viendo en sentido de confianza. Bueno, mi querido muchacho, la verdad que espero que te haya gustado este video. Recuerda que si necesitas una asesoría para armar tu primera sala de cine en casa, quizás renovar tu televisor, armar tu setup de audio, quieres comprar cosas de nuestras ventas de garage, quieres vender tus cosas, necesitas emergencia, tienes un problema tecnológico, ahí tenemos un número de WhatsApp que funciona de lunes a viernes. Todo en mi oficina virtual de www.patreon.com slash machina4k, donde estoy todo el día para responder todas las preguntas que tengas. Estoy todo el día respondiendo preguntas. Es por eso que no tengo tiempo de responder comentarios, porque entre eso y que ya estoy preparando el video siguiente, recuerda que yo subo mínimo tres videos a la semana, es el lugar donde me puedes encontrar y 100% seguro que te voy a responder todas tus consultas. Este es el patrón donde existe nuestra comunidad, donde gracias a todos ustedes y toda la gente que la componen, podemos mantener el canal independiente y sin depender de marca alguna, por lo cual podemos mantener nuestra voz objetiva. Si nos quieres ayudar, esa es la forma indicada y desde ya te lo agradecemos. Además está la biblioteca VIP con casi 100 videos demos de 4K para que puedas probar tus equipos de audio y video. Muchachos, les mando un abrazo gigante, que tengan una linda semana y bueno, quedamos ahí vos, como dulciegras, con un dedo en la cara pensando parece que se viene más de lo mismo. Un abrazo, los quiero mucho, que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.